Bueno gente, hoy estamos de cumpleaños, un placer tocar en casa y nos hemos traído unos cuantos colegas de fuera para que conozcan Coruña, para que estén aquí en nuestra fiesta y para que estén con todos vosotros. Con vosotros Maxi, de Fe de Ratas. ¡Pasa gente! ¡Buenas noches, Coruña! ¡Buenas noches, Coruña! ¡Un día, cualquiera, en Tessas! ¡En Tessas! ¡Un día, cualquiera, en Tessas! ¡En Tessas! ¡En Tessas! ¡En Tessas! ¡En Tessas! ¡Venga, viva! Desde Vigo, un golenazo, un grupazo, unos hermanos de aquí, la ría, en Abril. ¡Pasa gente! ¡Ahí estamos de esta fiesta! ¡Falta en la carnicería! ¡Un cuchillo de cocina! ¡En Tessas! ¡En el bar que han encontrado! ¡Hay un fuerte olor a sangre! ¡Un día, cualquiera, en Tessas! ¡En Tessas! ¡Un día, cualquiera, en Tessas! ¡En Tessas! ¡Con gritos! ¡Aún pasas con gritos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para siempre! ¡Hay que pasarlo bien! ¡Gracias, cabrones! ¡Gracias! ¡Gracias!